Desde el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colmero de Bienestar Familiar trabajamos todos los días para que los niños y jóvenes de Colombia tengan la mejor educación y la mejor formación posible. Queremos niños y jóvenes formados en matemáticas, en ciencias, en lenguaje, pero también queremos buenos seres humanos y buenos ciudadanos. Por eso venimos presentando y mostrándole al país la campaña Gen Ciudadanos. Nos hemos unido al Ministerio de Educación para formar a los mejores ciudadanos de Colombia, para formarlos en las escuelas, para formarlos en la comunidad, para formarlos en sus entornos protectores, con las familias. Todos llevamos dentro el Gen Ciudadanos y activarlo es una decisión personal y diaria. Lo ponemos en práctica cuando resolvemos conflictos pacíficamente, cuando cedemos el puesto a alguien que lo necesita, cuando respetamos las diferencias, cuando le bajamos el tono a lo que publicamos en las redes sociales. Activarlo es una decisión personal y una decisión de todos los días de la vida. Activar el Gen Ciudadanos es activar a Colombia.